¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? 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 Aquí está? ¿Dónde 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 está? también el amor de Dios. Es ahí donde aprendemos a amar. Agradecer también porque no te ha dejado sola, sino que también te ha dado una familia, amigos, una comunidad. Efectivamente ahí, pues ahora sí que vas a desarrollar todos los dones que Dios te ha dado, porque las cualidades que Dios te ha dado no son para presumir, sino que son más bien para poner al sacrificio de los demás. Así como lo hizo Jesús. Él abraza nuestra naturaleza y viene a nosotros y no habla en el mundo diciendo, soy el hijo de Dios y tengo grandes, digamos así poderes, sino que más bien Él se puso a servir, dando lo mejor que tenía de sí mismo. Al que necesitaba salud, lo sanaba. Al que necesitaba perdón, lo perdonaba. Al que necesitaba tal vez, ¿verdad? Pues ahora sí que esté salvado de las profesiones, Él nos liberaba de la guerra del demonio. Así también como Él lo hizo, estamos armados con nosotros. Precisamente a poner al sacrificio de los demás, los dones con que nos ha enriquecedido. Así se construye una familia, una comunidad, nuestra iglesia misma. Decía el Señor también aquí en la palabra de Dios. Solamente de los sencillos, es aquellos que saben descubrir los tesoros de Dios. Y es precisamente verdad que en esta juventud también le arreglamos de la Santísima Virgen María. Ella es la mujer gentilla por excelencia. Fue tan gentilla, tan libre, tan libre, tan, pues ahora sí que bondadosa, que eso fue lo que le cautivó a Dios. Le voy a ponerlo así. Dios se enamoró de esa sentidez y de esta humildad en la vida. Y es precisamente verdad lo que mejor adorna pues la persona de la humanidad. Ojalá que en una bien simple abrace la virtud de la humildad y de la sentidez. Porque allí encontrarás gracia entre Dios y ante los demás. Glorios, desde mí, celebrar nuestros cinco años no solo es decirle al Señor gracias por la vida, sino que también es una responsabilidad que adquieres un compromiso de alabar al Señor por tu vida, con tus buenas decisiones y con tu bienes de carácter para renunciar al mal y permanecer siempre en el bien. Es decir, al ser pues verdaderamente hija de Dios. Alabar al Señor pues implica que te respetes como lo que eres, hija de Dios y que vivas como tal. La alabanza por tanto es vivir la vida en Cristo con actitudes, con tu testimonio de humildad. Vamos a pedirle a Dios en esta Eucaristía de acción de gracias por tus 15 años, que renueve en ti la gracia que ella te ha dado desde que eres tu bautismo. Esta gracia de ser tu hija pues amada y quien precisamente verdad experimentando el amor de Dios, tú también pues ahora sí que comuniques en tu familia a los demás. Es decir, gente no preciada en el suelo. Que también verdad ponga en tu corazón esos ideales grandes, esos ideales de pues ahora sí que vivir una vida pues llena de felicidad pero también de santidad en el amor ahora sí que en la entrega por los demás. Que el Señor pues te concede esa gracia y que el placer que vives en la vida sea también lo también tú más preciada que tú a lo que sois. Te gustan los conocimientos y le trajeron a la iglesia para que fueras convertida en en la iglesia para recibir la vida nueva de Cristo. Ellos asumieron el compromiso de educarte en la fe, enseñarte en los mandamientos y amar al prójimo como Cristo nos ama. En tu nombre que ellos protestaron la fe en el Padre de Dios como Creador, en el Hijo como Redentor y en el Espíritu Santo como Santificador. Hoy aquí en la acción de gracias por los cristianos de Cristina y por las emisiones que Dios ha promulgado, es bueno que renuncies conscientemente, renueves conscientemente tu compromiso de educar aquí delante de la comunidad que representa en el Hijo. Renovar tu compromiso de educar te exige también que renuncies al mal y acertes a Jesús en tu vida como un Señor y Salvador. La comunidad aquí presente te acompañará en la renovación de sus promesos a los hermanos. Me pregunto, ¿renuncian ustedes al mal? Sí, renuncian. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncian. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncian. Ahora prometemos la fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Cristo Cristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, la visión, pues es un lado, resucitó desde los muertos y está aceptado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en Cristo Santo, la Santa Iglesia Católica, en la reunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es la fe. Esta es la fe de la violencia de los muertos y en el perdón de los pecados. ¿En Cristo Cristo, doctor Señor? ¿Se acercan, por favor, los padres, ¿no? Entonces, no se queda, ¿no? 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 No. Bendice el Señor con tu gracia esta, esta Biblia, esta Palabra de Dios, que se entregará mi hija para que encontrándote en ellas puedas seguir la virtud que tú nos has enseñado en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Flor del Espíritu Santo. Amén. Flor del Espíritu Santo recibe la Sagrada Escritura. En ella encontrarás las intervenciones que Dios ha hecho en la vida de Dios ha hecho en la vida de los hombres y ha convertido sus historias en la historia de esta nación. Lee, ora y merita esta Palabra de vida eterna y practica todas las enseñanzas que reciban de ella. Recuerda en tu mente y en tu corazón las palabras del Espíritu Santo. Amén. La Palabra de Dios, la Palabra de Dios, la Palabra de Dios, que se entregará el Espíritu Santo. Amén. Señor, sino también de la virtud lo que adora nuestra persona, para que cultivándolas podamos ser semejantes a ti. En el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos que sigas iluminando al Papa Francisco y a nuestro mismo Carlos para que sigan siendo fieles del abuso de la salvación que nos ha traído Jesucristo. Bendito sea el Señor porque nos concede la vida y felicidad para que no nos olvidemos de Dios. El amor de Jesús hoy necesario es nuestro deber salvación darte gracia, siempre y en todo. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y en el alma. Nuestra voluntad necesita de nuestra alabanza, es orgullo al que seamos agradecidos. Y a nuestra atención de nos ventan tu gloria, nos vamos a decir tu salida. Todo el amor y con la gloria, con los hijos de los hijos, llenos de alegría por salvos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos desea. Padre Santo, en estar silenciado, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como el cielo. Ya no solo en nuestro Padre cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensos. No nos dejes caer en la gracia, ni en la paz de la tierra. Miren a nosotros todos, Padre Santo, y concedernos la paz en nuestros días. Atenidos por tu misericordia, llevamos siempre los desplegados protegidos de tu arroba creación. Mientras esperamos la querida sanidad de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, bendita de nuestros apóstoles, la paz desvenga, paz desvenga. No tengas en cuenta a los dos pecados, sino a la primera iglesia. Y con tu propia palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives en reina, todos los siglos de los siglos, la paz de los señores siempre con ustedes. Como hijos de Dios, ven, se prepara la vida y la paz. Por Dios, ven, se prepara la vida y la paz. Por Dios, ven, se prepara la vida y la paz. Que vives en reina, los siglos de la paz. Vives en reina, todos los siglos, el reina de nosotros. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros. Morredor de Dios que quita el regalo del mundo, ven piedra de nosotros, ven piedra de nosotros. Gracias por ver el video. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se pueden tomar fotos aquí. Se pueden tomar fotos aquí. Gracias. 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 Unas carnitas. Estilo Michoacán. Acompañado de unos tamales. Los tamales. Los tamales tipo corundas. Los tamales tipo corundas. Así es como se ven. Acompañado de unos latoplas. Así es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esto es una fiesta de 15 años Aquí vemos a la mamá que carga un morral para distinguirse de todas las señoras y el papá por igual cargando un morral para distinguirse entre los hombres que es el papá de la quinceañera y como siempre muy gustosos Estas son nuestras tradiciones de Michoacán ¡Gracias! 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 Estamos entrando a la casa del padrino de la quinceañera a la cual se le viene a hacer una invitación para que acuda al salón donde se va a llevar el acto de todo lo demás de los quinceaños ¡Gracias! Traen unos presentes en estos momentos vamos a verlo aquí ¡Gracias! 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 Me va a saludar a todos y miren se desmayaron comadre y aquí hay una comadre a ver si aquí a mi comadre 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 vene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se van a adornar con unos listones, aquí está la madrina y hasta con unas cervezas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!